Sí, es una visita importante a nivel social. Él está en el espacio de Patricia Bullrich y anda haciendo visitas solidarias en los barrios y más con su profesión como atendiendo algunos locales solidarios en Gualeguaychugo, a calles. Y va a venir a dar una charla al local nuestro de Juntos como para ir ya medio afinando cosas para el 2023. Es la primera vez que vamos a charlar con él y no lo tenemos muy visto como político. Él tampoco está saliendo mucho políticamente porque se le mezcla la profesión con la política. Pero ahora le está ayudando mucho a Patricia y creo que va a ser un candidato a intendente, algunas cosas de eso va a ser. Pero lo que está colaborando y lo que está haciendo a nivel país es impresionante. Tiene una agenda bastante importante en Concordia que comenzó ayer, pero bueno, hoy también tendrá varias reuniones para seguir diagramando y charlando con la gente. Sí, sí, sí. Comienza acá en el local nuestro de Juntos, continúa en el barrio San Agustín con una salita de baile que hay, después viene a una conferencia de prensa en el Circe con un grupo grande de gendarmes y eso, gendarmes retirados. Y luego sigue a Paraná. Bien, la verdad que muy bien. En realidad llegué anoche, veníamos de Gualeguaychugo, de estar allá también visitando otras escuelas. Anoche nos recibieron cuando llegamos, maravillosamente en la escuela de Teresita, allá con una fanfarria, con todos los alumnos, la verdad que muy lindo, muy lindo. Y la verdad muy contento de volver a Concordia, que ya he venido muchas veces a bailar y trabajando y bueno, y ahora visitándolo desde otro lugar, mirando un poquito a ver en qué podemos aportar. Trabajar en lo social obviamente es lo que me preocupa y es lo que, bueno, para lo que entré en política que justamente es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, un poquito visualizar y ver cuáles son los problemas y tratar de ayudar y ver, pero los viajes tienen que ver con un punto de vista que para mí siempre fue muy importante, que es federal, que tiene que ver con llegar a cada lugar y ver la idiosincrasia de cada lugar y cómo la gente de cada lugar puede resolver sus problemas y desde ahí ayudar. ¿Qué sabés de la parte social de la ciudad? ¿Qué pudiste charlar? ¿Con qué querés que te vas a encontrar cuando recorras hoy? Bueno, a ver, nos vamos enterando de a poco qué es lo que, cuáles son las necesidades, ¿no? En principio hasta ahora estuvimos con las escuelas de danza y bueno, y viendo cómo se puede ayudar desde ese lugar y cómo se puede mejorar a través de la cultura, la educación en crecimiento del arte y de los artistas, cómo podemos ayudar en lo social, ¿no? Que hay que trabajar mucho en nuestro país. ¿Cómo te imaginás que va a ser este año que resta pensando en el 2023, pensando en el trabajo que vienen haciendo recorriendo el país? Mirá, creo que tienen que ser años de pensar mucho, de observar mucho, de mirar el pasado como para tener un referimiento y tener una visión de qué es lo que no queremos repetir y mirar para adelante, empezar una construcción que tenga que ver con una construcción sólida y a tiempo largo, ¿no? Que sea un pensamiento que los argentinos realmente nos podamos dar la mano todos juntos y apuntar hacia el mismo objetivo, pero por un tiempo largo, no por cuatro años o dos años o lo que nos dé. ¿Te hubieres imaginado alguna vez incursionar en política o fue algo que se fue dando impensado en su momento cuando eras bailarín y recorrías el mundo haciéndolo tuyo? Si te digo que fue una sorpresa es una mentira, porque en realidad siempre fui muy político, siempre tuve mucho que ver con la discusión, con... A ver, la política tiene que ver con un interés que uno tiene por su país, ¿no? Yo viví 18 años en Europa y nunca dejé de mirar a la Argentina, nunca dejé de venir y justamente cuando hacía mis giras, donde visitaba todos los lugares del país y demás, hablaba y veía cómo estaban las realidades y demás, y entrar en política es justamente, ahora que dejé los escenarios, porque sigo creyendo que un artista tiene que estar comprometido con su público y tiene que ser universal, no tiene que tener banderías políticas, ni religiosas, ni fronteras. Bueno, cuando dejo el escenario digo, bueno, mi oportunidad y es lo que quiero hacer, es una llama que siempre tuve adentro, como, bueno, sabés que soy padrino de muchísimas entidades, de muchísimas ONG, en todo el país, también en Europa, y siempre me interesó mucho lo social, siempre me interesó mucho que la gente pueda vivir mejor. Va a haber lugares que va a estar un poco mejor de lo que uno se imagina, va a haber lugares que va a estar peor, pero lo principal es que podamos sacar un diagnóstico para poder resolver el tema. Muchísimas gracias.